Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública lograron la detención de dos asaltantes que habían despojado del dinero a una persona fuera de una institución bancaria, recuperando el efectivo. En recorridos de prevención y vigilancia, elementos de la PSP recibieron la alerta de código rojo por parte del C4 Sonora, informando que se había realizado un despojo en el exterior de una institución bancaria, Banorte, ubicado en la Plaza Patio, donde el presunto asaltante huyó en un vehículo Volkswagen, línea Vento, de color blanco. Al ubicar el vehículo y apoyados por las cámaras de vigilancia del C4 Sonora, los oficiales de la PSP lograron detener a los dos ocupantes, quienes responden a los nombres de Gilberto, N., de 24 años y Juan Carlos, N., de 31 años. En el interior del vehículo se encontró el dinero en efectivo que momentos antes habían despojado. Los presuntos responsables, vehículo y dinero fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público para deslindar responsabilidades y continuar con las investigaciones pertinentes. Nota, se presumen inocentes mientras no se declara su responsabilidad por la Autoridad Judicial, ARC 13 del CNPP, XPSPJMAY, 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.